Hola queridas colegas, mi nombre es Daniela Toluso Díaz, autora del libro Música para el nivel inicial y bueno, en esta parte del año donde ya estamos terminando, por lo menos acá de este lado en Argentina me quería despedir con un videíto para ayudarles en una idea que tuve lo ideal es que nos ha costado tanto construir los grupos que tenemos en jardín que lo importante sería no perder esos grupos no salirnos de esos grupos, pero también necesitamos desconectar y descansar entonces, ¿cómo hacer para poder conseguir eso? bueno, lo ideal es poder cambiar la configuración del grupo para que solo los administradores puedan publicar información en caso de ser necesaria entonces, ¿qué vamos a hacer primero? primero tenemos que asegurarnos de ser las administradoras de esos grupos y lo segundo que vamos a hacer, se lo voy a mostrar para que puedan seguirme desde su celular y puedan configurarlo paso a paso primero van a entrar un grupo al que tengan se van a ir acá a los tres puntitos ahí se van a ir a la información del grupo una vez que estén en la información del grupo se van a ir a ajuste del grupo al último tocan ajuste del ajuste van a ir a enviar mensajes tocan enviar mensaje y acá dicen todos los participantes ustedes van a solo administradores y lo tocan y ya está ahí va a quedar así hasta que ustedes lo cambien y entonces solamente los administradores van a poder publicar abrazos gracias